La cuarta edición de la Exposición Internacional de Helicópteros de China se inauguró este jueves en Tianjin. El equipo acrobático Feng Lei, parte del Ejército Popular de Liberación de China, ofreció a los asistentes un impresionante espectáculo inaugural. Un total de 403 expositores, provenientes de 22 países y regiones del mundo, atienden el evento de carácter bienal. Siendo la única exposición internacional de helicópteros de China, el certamen de cuatro días hace las delicias de los aficionados al presentar nada menos que 98 tipos diferentes de aparatos que toman turnos para impresionar a los asistentes con demostraciones de vuelo y en el suelo.